Georgina Rodríguez se convierte en la reina española de Instagram desbancando a Paula Echevarría. La novia de Cristiano Ronaldo ha conseguido hacerse un hueco bastante importante en las redes sociales por encima de artistas y celebridades muy conocidas. Georgina Rodríguez ha necesitado relativamente poco tiempo para hacerse un hueco en las redes sociales y convertirse en un rostro bastante conocido. Desde que comenzara una relación sentimental con Cristiano Ronaldo su vida se convirtió en algo de interés, y es que la oscense no solo ha conseguido conquistar el corazón del jugador portugués, sino también a los usuarios de Instagram. Poco a poco el número de publicaciones en su timeline ha ido aumentando, aunque tan solo tiene poco más de 100. Las imágenes con Ronaldo y la familia que han formado son las que más likes han acaparado, y he ahí la razón de su éxito. Ha conseguido convertirse en la española con las más seguidores en Instagram con más de 4 millones. Con esta cifra ha conseguido superar a Itgels e influencers de moda, como Dulce Eida o incluso Paula Echevarría, una de las actrices españolas con más seguidores en dicha red social. Fue en mayo de 2015 cuando comenzó a publicar imágenes y a la primera publicación le siguieron muchas otras donde sobre todo mostraba la pasión que siente por el deporte y el baile. Fue en el verano de 2016 cuando empezó a salir con el futbolista e inevitable los seguidores crecieron de una manera increíble. La maternidad, clave de su éxito. Fue durante su embarazo cuando sus publicaciones alcanzaron el mayor número de likes. El vídeo en el que se la ve bailando salsa con su tripita premamá ha alcanzado más de 7,5 millones de reproducciones. El nacimiento de su hija Alana Martina el 12 de noviembre de 2017 consiguió que en ese momento ya fuera la reina española de Instagram. La primera imagen que compartió con Alana Martina acumuló más de un millón de likes.